Va, pues bienvenidos a todos a este pequeño workshop de este, creo que es nuestro primer workshop, nuestra primera actividad con esta blockchain con la que iniciamos hace poco una relación que es la blockchain de Aptos, ¿sale? Muchos han estado acá, pues creo que de otros protocolos, ahora vamos a ver uno muy, bueno, diferente en ciertos aspectos, pero bueno, no por eso es menos interesante, al contrario, creo que es un protocolo muy interesante y pues este es el primer acercamiento que vamos a tener con esta blockchain en general, ¿sale? Entonces, este, el curso voy a tratar de que no sea tan técnico, este, pero más que nada es un preámbulo para invitarlos al bootcamp que vamos a estar teniendo en dos semanas, ¿sale? Este, entonces, por si les llama la atención y lo que ven acá y quieren aprender un poquito más de cómo hacer el desarrollo y ya, y ya lo técnico lo vemos pues por allá, ¿no? Entonces, este, lo que pueden esperar de este pequeño workshop, más o menos planeo que dure como media hora o 40 minutos cuando mucho, entonces, este, va a tratar de que no sea tan largo, ¿sale? Y pues nada, este, para los que no me conocen, me presento, yo soy Isaac Ayrton Isaac Klassen, este, soy ingeniero en electrónica y computación, aunque no ejerzo de eso, soy, este, o sea, soy desarrollador, este, tanto web como de blockchain, más de blockchain que web, en realidad, ya, pero bueno, este, aparte de todo eso, soy instructor de varios protocolos, este, porque ya tengo un rato acá trabajando en general, más que nada, este, protocolos de blockchain, y fuera de la chamba, este, soy músico y gamer, y pues nada, ese soy, ese soy yo, ahí están mis redes sociales por si me quieren seguir, sobre todo en LinkedIn, ahí creo que es la, la que más les podría servir que me, que me agreguen, y pues nada, ahí, ahí está mi información, ahí les mandó Diana en el chat, el link del bootcamp, este, para que se registran, si les llama la atención, y si no se han registrado todavía, pues va, vamos a darle, para empezar, bueno, dije que no, que no va a ser una definición súper técnica de qué es apto, ¿sale? Este, se los voy a leer tal cual, y la vamos explicando, ¿ok? Muchas, muchas gracias, que bueno, que lo que dejamos así, ya, ya deberían de volver a escuchar, bueno, perfecto, thank you very much, este, discord, pero bueno, este, bueno, les mencionaba que para empezar, vamos a, este, a darle la definición, ahora sí, técnica, y de ahí la vamos a ir desglosando, de forma no técnica, ¿no? Vamos a ir entendiendo exactamente, paso a paso, que es, este, aptos como protocolo, ¿sale? Entonces, en general, hola, hola, por ahí, a Cristian, que anda aquí en el público, este, ahí, si te quieres subir, adelante, amigo, justo estoy empezando, entonces, si quieres dar algunas palabras, adelante y súbete. Vale, gracias, ok, 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 va, entonces, decíamos esa parte, entonces, ¿qué es aptos? Aptos es una red de, eh, layer 1, o de capa 1, que significa esto, que fue construida desde el inicio para funcionar de la manera que funciona, ¿no? No es una, este, blockchain que se creó, o una red que se creó para, este, funcionar encima de otra red, ¿sale? Este, es segura y con alta escalabilidad, permite creación de smart contracts con Move, ahorita vamos a ver qué es todo esto, un lenguaje de programación diseñado específicamente para garantizar la seguridad y el control de acceso de los recursos computacionales, ¿sale? Este, está interesante cómo funciona Move, es un lenguaje súper seguro y medio específico en lo que hace, pero, bueno, si quieren aprender, ahí está el link del bootcamp, jajaja, y vamos a seguirle. Ok, entonces, esos aptos, vamos a ir aprendiendo, entonces, de qué, a qué se refiere toda esta definición, poco a poco, interactuando tal cual con esta red, ¿sale? Entonces, para el primero entender, o si no entendemos que exactamente el concepto de blockchain, en el concepto de lo que estoy hablando, creo que necesitamos ver, este, Santi se refiere a este, a este taller. Dice, este, hay que empezar a entender cómo interactuamos con las aplicaciones web, ¿no? En general, este, creo que es un buen ejemplo, y, bueno, yo pienso que todos empezamos entrando a una página y empezamos a loguearnos, ¿no? Este, métodos de autenticación, creo que los del lado web 2, yo me imagino que todos los conocemos, no entiendo cómo alguien no conocería las marcas, estas, este, gigantes tecnológicos, como lo son Google, como lo son Facebook y como lo son X, y de hecho, pues, me gustaría como hacer un ejemplo, o sea, precisamente de esto, bueno, aquí tengo las slides que vamos a estar utilizando en el curso, vamos a abrir una ventana incógnito, porque no sé qué, si tengo sesiones abiertas, pero no sé, si, por ejemplo, me voy a una página como Canva, que es con la que llegamos a hacer diseños y todo eso, y me doy login, ¿qué es lo que veo? Login con Google, login con Facebook o con un email, ¿verdad? Si me voy a Medium, que también es uno, un, este, una página como muy utilizada en tecnología, pues lo mismo, ¿no? ¿No? Sí, hacer Syncing con Google, con Facebook, con Apple, con X, con Twitter, todos estos gigantes tecnológicos, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy común que hacemos en web 2, ¿no? Ahora, ¿cómo nos interactuamos con una aplicación en web 3? A lo mejor no hemos interactuado mucho con ellas, pero igual, vamos a hacer el ejemplo, de hecho, acá tengo el app 2, Ecosystem, y tenemos, bueno, la página que uso de ejemplo, porque es la que más tiene, este, wallets, es esta, pero esta, esta es un, este, es un museo de NFTs, de, de arte, pero lo mismo, tiene su botón de login, y si, y si me meto al botón de login, pues veo que tiene esta cosa, esta cosa, toda esta cosa, si le pico a esto, al parecer es una wallet, va, wallet, ok, si le pico a la siguiente, es una wallet, ok, y si le pico a la siguiente, es una wallet, entonces, vemos que en web 3, en vez de interactuar con algo como esto, como Google, como Facebook, o como, o hacer login con todas estas cosas, hacemos login con wallets, ¿no? creo que este es algo, este, que podemos, este, podemos entender, ¿no? Entonces, métodos de autenticación, web 2, por lo general, te autenticas con otros servicios, o con correo y contraseña, aunque eso es muy web 1, y este, en web 3, nos autenticamos, por lo general, con wallets, ¿sale? Ok, hablando de wallets, la idea aquí, es que, este, como workshop, creemos nuestra wallet, y empecemos a interactuar con la red de datos, entonces, les voy a dejar de tarea, si lo quieren hacer de una vez conmigo, yo lo voy a hacer aquí directamente en pantalla, vamos a instalar esta extensión, y crear nuestra propia wallet, ahí está el, el, la dirección, obviamente la tengo acá abierta, y se las paso por aquí, por si quieren ir creando ustedes su, su, este, wallet, va, vamos a abrirla, y vamos a descargarla, entonces, la vamos a descargar, le agregamos a Brave, y listo, ya tengo mi wallet aquí de Petra, ya tengo mi extensión, perfecto, yo aquí le voy a poner a Brave, que me la, le ponga pin, para que me la ponga aquí arribita, espero que se vea, según yo, estamos transmitiendo a 1440, entonces, esperamos que se vea, va, nos va a dar esta página de inicio, y vamos a crear nuestra primera wallet, sale, que es, entonces, ya quedamos con una wallet, es la forma en la que voy a interactuar con una aplicación de Web3, vamos a poner una contraseña rápida, porque esta es una cuenta, pues, falsa, espero que, con esta me la acepte, le damos que si, este, ah, bueno, ah, ah, chale, no me deja, ah, a, a, s, d, f, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ok, whatever, esa va a ser nuestra contraseña, esa es la que me dejó poner, vamos a darle continuar, déjenla, pongo en un blog de notas, porque, no, se me va a olvidar, pero ahí está nuestra contraseña, ok, después de ahí nos da que creemos unas frases de seguridad, nuestra contraseña no es suficiente como para que esta cuenta se asegure, entonces, por lo general, nos, nos da una frase de seguridad con la cual podemos recuperar nuestra cuenta en caso de que se nos olvide, en caso de que la queramos agregar a otro navegador, etcétera, etcétera, esta frase nadie la debe de ver, así como mi contraseña nadie la debe de ver, esta frase tampoco nadie la debe de ver, entonces, le pican, y ahí me va a salir mi frase, también la voy a guardar por acá, obviamente, si ustedes, este, ahorita que acaba de crear esta wallet, van y importan esta cuenta con, con esta frase y todo esto, van a poder tener acceso a mis cosas, entonces, por eso que es muy importante que lo traten con mucha seguridad, ¿verdad? vamos a continuar, dice, ¿cuál palabra está en tu frase de 12 palabras? ah, no lo sé approve, al parecer, sí, mira, ahí está listo, y aquí nos da la opción de descargarlo en el celular también, este, lo pueden hacer, yo no lo voy a hacer porque no tengo una manera de mostrar la pantalla de mi celular en la compu, aunque creo que eso sería una buena cosa que hacer en el futuro, pero bueno, dice, ya me da la bienvenida a mi wallet, y listo, ya tenemos nuestra wallet, este, funcionando, si me voy para acá, ahí está, tenemos nuestra wallet funcionando, y es como, esto que hicimos, es como si nos creamos una cuenta en Google y pudiéramos interactuar con aplicaciones, es lo mismo, acabamos de crearnos una wallet, una cuenta, este, y vamos a poder interactuar con, con aplicaciones, ¿sale? entonces, para que quede más claro esto, o sea, que es una cuenta y que es una wallet, es como en Google, este, una, tu cuenta como tal, o sea, tu cuenta es, este, o sea, si yo tengo un email que es Isaac.classen.com, esa es la cuenta como tal, ¿sale? y tiene, este, tiene ciertas cosas, ¿no? Este, puedo acceder a, a las aplicaciones que pueda acceder con esa cuenta, puedo acceder a, a, no sé, a los correos que me manden, etcétera, etcétera, y la wallet como tal, es la aplicación con la que puedo yo estar accediendo, ¿no? entonces, en este caso, la wallet conmigo es Petra, pero la cuenta, pues es mi cuenta que está por acá, dice, ahí está ese numerito, ese, ese número que está por ahí, técnicamente es mi cuenta, como si yo tuviera mi correo de Isaac.classen, arroba gmail.com, ah, bueno, es, va, vienen siendo equivalentes estas dos cosas, ¿sale? esta, esta es mi identidad con la que yo voy a estar interactuando en la web en general, así como en la web 2 voy a estar interactuando con mi correo electrónico, ¿ok? entonces, creo que esa es la diferencia, espero que quede clara, la cuenta como tal dentro de, de aptos, este, representa todo el control de acceso a los activos, que, que son, pueden ser tokens o NFTs, ¿qué son estas cosas? ahorita las vamos a ver, ya que empecemos a interactuar con el acto gotchi como tal, pero bueno, espero que quede clara la diferencia entre una cuenta y una wallet, cualquier duda, ahí está el chatcito, me lo ponen con confianza, y le vamos dando, ¿sale? ok, ¿qué sigue por acá? ahora sí, vamos a interactuar con una aplicación, este, web 3, ya acá yo ya les había abierto, este, un par de aplicaciones web 2, que era Canva y esta de Medium, no interactué con ellas, porque creo que todos sabemos cómo interactuar con una aplicación web 2, pero a lo mejor no todos sabemos interactuar con una aplicación web 3, esta está medio compleja, y tarda mucho en cargar este museo que, que abrí para, para, este, dar el ejemplo de las wallets, así que esta no la vamos a utilizar para nada, pero vamos a abrir el apto gotchi, ¿sale? se los voy a mandar, igual, los que quieran seguirme, por acá, lo pueden hacer, este, conmigo, les mando el link por acá, ok, y aquí ya me está dando, me salió un, este, un pop-up, pero es porque tenía una sesión abierta anteriormente, y al parecer no la cerré correctamente, pero bueno, este, es, cuando nos metamos a, a la aplicación, vamos a ver justo esto que yo estoy viendo, ¿no? apto gotchi, me da una opción de conectar una wallet, que ya sabemos que es una wallet, y ya nos creamos una wallet, y, este, me da, este, una, un monito por aquí pixelado, y le puedo picar en shuffle, y puedo crear mi propio monito apto gotchi, ¿sale? entonces, los que estén haciéndolo conmigo, adelante, creen su monito, el que más les guste, yo voy a agarrar este, y vamos a conectarnos a la wallet, antes de conectarnos a la wallet, de hecho, si yo me, si yo me conecto, creo que me debería dar un error, vamos a darle, sí, me dice que cambie a la testnet, ¿sale? ¿cómo se hace esto? sí, correcto, pide la testnet, lo haces por acá, settings, aquí está un botón de settings, luego dice network, ¿sale? ahorita voy a explicar qué es todo esto, no se preocupen, pero, le pongo testnet, ¿sale? de nuevo, le pican a su wallet, settings, network, y agarran el que dice testnet, listo, tal cual, los que ya lo hayan hecho, este, pues que bueno, vamos a ponerle un nombre a nuestro apto gotchi, y ya me puso otro, déjenme pongo uno más chido, ese está chido, yo le había puesto sino, bueno, más bien sin, como mi nombre de usuario, ¿verdad? y vamos a picarle aquí a mintear, ok, ¿qué va a pasar en cuanto le pique a mintear? me va a mandar otro popo por acá, ¿por qué nos está mandando esto? ahorita vamos a ver por qué, ah, no, no está fondeada, ok, 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 aquí le van a picar en Fawcett, si les da el mismo error que me da a mí, las veces que ustedes quieran, y estamos básicamente regalándonos tokens, obviamente esto es una red de pruebas, y ahorita les explico ese concepto mejor, pero bueno, nos estamos regalando tokens, y ahora sí, si le damos a mintear, ya tengo fondos, y ya puedo aprobar esta transacción, ok, listo, creamos un apto gotchi, ¿sale? ¿por qué me está cobrando? y aquí viene el siguiente punto que tengo en la slide, ¿cómo pagamos por utilizar una aplicación? este, aquí en web3 me están cobrando con tokens para yo poder utilizar una aplicación, en web2 no me cobran, y esa en realidad es una mentira, porque siempre te cobran, y acá tengo nuestros ejemplos de lo mismo, voy a googlear algo, vamos a googlear una pregunta existencial, how to center a div, ¿cómo centrar un div? para todos los que hayan desarrollado frontend, saben lo difícil que es centrar un contenedor, va, si nos metemos a una página, de las que me dieron ahí resultados, ah, ya me acordé que aquí no me va a funcionar, espérenme, déjenme abro otro navegador, como el Brave bloquea lo que quiero mostrar, how to center a div, va, si nos metemos aquí está CoverFlow, que, o sea, todo normal, ¿no? me, me, este, me muestra la página, pero por acá, en la, en la esquinita, nos está diciendo algo, ¿aceptas todas las cookies? ok, sí, ándale, totalmente, si nos metemos a la siguiente, al siguiente resultado, y esperamos a que cargue, obviamente, porque HubSpot está medio, lento, a veces, ok, acá arriba me pone algo otra vez, ¿aceptas todas las cookies? sí, está bien, tú acéptalas, y listo, ¿qué estamos haciendo en este caso, cuando estamos, este, aceptando todas las cookies? estamos pagando, en realidad, el uso de este servicio, ¿cómo pagamos? con información, las cookies no son, más que tu, este, información de navegación, y se las estás regalando, básicamente, para que te puedan mostrar, publicidades, relevantes, se supone, ¿no? o es como le llaman a ellos, no sé exactamente, qué más hagan con esa información, todo es, este, supuestamente, pero el chiste, es que, evidentemente, cada vez que inicia, que te metes a uno de estos sitios, que son, técnicamente gratis, estás dándoles tu información, y estás consintiendo, a darles tu información, al hecho de decirle, ah, sí, acepto todas las cookies, ¿no? entonces, vemos que tanto, en web 2, como en web 3, estamos pagando, por utilizar una información, utilizar una aplicación, en web 2, lo pagamos con, con este, lo pagamos con información, y en web 3, pagamos con, este, los tokens, ¿sale? eso es una diferencia, muy fundamental, entre estas dos maneras, de ver la web, ok, ahora, ya entendimos, que, pues, es, este, diferente la forma, en la que accedemos, a las aplicaciones, ya hicimos un login, con una wallet, y, ya entendimos, que, este, que estamos pagando información, de manera diferente, en las dos aplicaciones, ¿sale? este, ahora, ¿cómo vamos a desarrollar una aplicación? creo que esta es la parte, que a todos nos vamos, nos va a interesar, ok, antes de, de ver un poquito el desarrollo, quiero que interactuemos, con nuestro Opto Gochi, quiero que veamos, todo lo que podemos hacer, podemos jugar con él, al parecer, si jugamos con él, nos vamos a gastar, uno de estos puntitos, de energía por acá, vamos a darle start, y lo mismo, voy a pagar, por, este, esa transacción, me pide que la pruebe, vamos a probar, y listo, ya jugamos con nuestro Opto Gochi, y ya, este, nos gastamos un puntito, ok, vamos a gastar nosotros, y listo, dice que, siga jugando con él, vamos a jugar con él, y listo, jugué tres veces con él, ahora vamos a darle de comer, porque ya le está dando hambre, le voy a aplicar aquí, en darle de comer, y lo mismo, me va a pedir que, que apruebe la transacción, y ahora ya se rellenó, un puntito de por acá, ok, vamos a darle más comida, para que se llene, para que tenga toda su energía, va, y la última, ok, puede ser más grande esto, si puede ser más grande, todo esto, perfecto, que tiene, que información tiene todo esto, bueno, ahorita vamos a verla, de todos modos, de una forma más, este, pero tiene la, este, un poco de información de la función, tiene, la, lo que me está cobrando, por hacer esta transacción, y un poño de cosas técnicas, por acá, adentro, sale, entonces, si te fijas, o sea, te da toda la información técnica, nosotros no vamos a ver esto, pero, sabemos que esta transacción, tiene cierta información, de lo que estamos haciendo, dentro de la red de aptos, sale, vamos a probarla, ya por último, y listo, los que quieran seguir, este, jugando, adelante, y aquí nos dice, que hay 32 aptogochis, en el mundo, espero que si le doy F5, haya más, de que ya crearon ustedes, sus aptogochis, 33, excelente, va, pues nada, este, si nos quieren mandar ahí, este, captura de pantalla, en el, en alguno de los canales, y pienso que en el canal de general, de sus aptogochis, se los agradeceré mucho, los que lo hayan creado, porfa, este, para saber que si, nos están siguiendo aquí, en la plática, ok, pues bueno, ahí está la aplicación, es muy básica, tiene más cosas esta aplicación, por lo pronto, lo único que quería mostrarles, era la forma de interactuar, con una aplicación web 3, desde el hecho, de que tenemos que crear una wallet, tenemos que ponerle tokens, y tenemos que aceptar, las transacciones, cuando estamos, este, haciendo un gasto, de, dentro de nuestra, este, dentro de la blockchain, sale, entonces, ya que entendimos todo eso, ya después, lo podemos, este, seguir, este, utilizando, le podemos, de hecho, tiene la posibilidad, de ponerle ropita, al aptogochis, y todo eso, pero bueno, eso lo veremos en el bootcamp, si les interesa, ahí arriba, que, que, me confirman, si nada más es Abraham, el que no me escucha, please, o si son todos, o, o, que chido, que si creaste, top dog, che, va, gracias, Sergio, si quieres, salirse y vuelve a entrar, generalmente, soluciona los problemas, pero bueno, ahora sí, vamos a ver, cómo se desarrolla, este tipo de aplicaciones, o sea, cómo puedo desarrollar una aplicación, o cuál es la diferencia, entre una aplicación normal, una aplicación web 2, y una aplicación web 3, sale, para esto, bueno, tenemos el repositorio en github, aquí está el link, lo voy a poner por acá, si lo quieren ver, no, esto no es necesario, tanto, yo lo voy a estar, este, checando por acá, y de hecho, este, lo pueden correr de manera local, al rato, si nos alcanza el tiempo, lo podemos hacer también, pero bueno, eso yo siento que es más técnico, ahí tenemos, este, nuestro repositorio, y tenemos los archivos, con los que se desarrolla esa aplicación, vamos a analizarlos, dentro de web 2, ya entendimos, pues, que en la parte del front, en la parte de yo como usuario, la diferencia, este, más puntual que podemos ver, dentro de una aplicación web 2, y una web 3, es la forma de autenticarme, no, es lo vimos al inicio, por lo general, en una web 2, te autenticas con Google, con Facebook, etcétera, y dentro de una aplicación web 3, por lo general, te autenticas con una wallet, ok, ok, después, la parte de, o sea, cuál sigue, cuál parte sigue dentro del desarrollo, sigue la parte de, este, cómo interactúa ese front end, con lo que está detrás de las cosas, sale, usualmente, en web 2, acá están los logitos, pues, tenemos, por ejemplo, las APIs, o tenemos GraphQL, son, básicamente, son interfaces, o sea, la definición de ambas cosas, es una interfaz, con la que nosotros vamos a estar interactuando, con algo detrás, pero como tal, API no guarda información, o sea, las APIs, las APIs Reds, solamente acceden a cierta información, o sea, usamos funciones para acceder a la información, y lo mismo con Graph, o sea, Graph como tal, no almacena las cosas, sino que es, este, una forma de estar interactuando, con información que tengo, en algún otro lado, ahorita vamos a verlo, acá dentro de, este, del desarrollo de blockchain, también tenemos que, este, utilizar una, algo, para comunicarnos con la blockchain, desde el front end, por lo general, se utiliza un SDK, en este caso, el SDK de, de, aptos se llama aptos, bueno, en TypeScript, este, para front end SDK, y ahí está el, la imagencita del repositorio, lo mismo, si la quieren ver, bueno, ahí está la, el link del repositorio, y lo tengo por acá, y se los paso, si lo quieren, si lo quieren checar, tampoco es necesario que lo vean en realidad, pero, por si lo quieren, lo quieren ir teniendo, y quieren ir viendo lo que vamos a ver en el bootcamp, ¿sale? Esto como tal, es un paquete que vamos a instalar en nuestro front end, de hecho, si le picamos aquí a la NPM, aquí está el paquete de, NPM, ¿sale? Entonces, es un paquete que vamos a instalar en nuestro front end, pero esto es lo que nos va a permitir comunicarnos con la blockchain, ok, después, ahora sí, ya nos podemos comunicar con la blockchain, ¿qué sigue? Sigue el backend, sigue la lógica, ¿no? O sea, este, ¿qué lógica de negocios tenemos detrás de nuestra aplicación? Por lo general, en Web2, pues se utilizan ciertos lenguajes para backend, por ejemplo, aquí, tengo el loguito de Python, tengo el loguito de Java, o el, o el TypeScript también, ¿no? Este, son lenguajes que se suelen utilizar para hacer este, backends, ¿no? De aplicaciones. Acá, dentro de aptos, o dentro, específicamente en Web3 aptos, se utiliza este lenguaje llamado Move, ¿ok? Principalmente, hay otros lenguajes que se utilizan, pero el que, en el que nos vamos a enfocar en el Bootcamp, va a ser 100% en Move, y es el que quiero que conozcan, ¿sale? ¿Qué es Move? Este, Move es un, es un lenguaje de programación orientada a recursos, hemos escuchado la programación orientada a objetos, este es diferente, es Resource Oriented Programming, o R.O.P., que son las, este, iniciales que tengo acá, el lenguaje de hecho fue creado por, este, para el proyecto Libra de Facebook, este, curiosamente este, este lenguaje de, de Blockchain fue creado por Facebook, para su proyecto que tenían de, de Blockchain en aquel entonces, ahorita ya se conoce como Diem, ese proyecto, este, pero bueno, ese fue el inicio del lenguaje Move, y aptos adopta ese lenguaje, porque es muy seguro, y facilita la creación de contratos inteligentes, este, enfocándolo a seguridad, por la programación orientada a recursos, todo esto de nuevo, si les suena muy técnico, es porque lo es, pero si les llama la atención, ahí está el registro del bootcamp, este, que vamos a tener en dos semanas, entonces, si van, el bootcamp se va a enfocar 100% este lenguaje, y vamos a aprender a programar con él, de hecho vamos a verlo ahorita, o sea, también para eso abrí el repositorio, para que vean más o menos, este, cómo se ve Move, y aquí está, todo el módulo de Move, aquí pueden ver exactamente las funciones que tenemos, y listo, ¿no? este, si lo vemos, a qué lenguaje se parece, es muy, muy, muy similar a Rust, nada más la parte de manejo de memoria, y el manejo de recursos, es la que cambia, porque está súper enfocado a ese lenguaje, lo que lo hace, lo repito, lo hace muy seguro, en cuanto a blockchain, este, en general, pero bueno, o sea, si saben Rust, yo pienso que no van a tener ningún problema con este lenguaje, si no sabemos Rust, este, a lo mejor le bateríamos un poquito más, pero para eso les vamos a enseñar, el lenguaje es de cero, ¿no? Entonces ahí está, este, las funciones, si las quieren ver, este, adelante, les pasé el repositorio, pero bueno, este, no es necesario que, este, nos metamos a ver qué hace cada función, ¿no? Simplemente quería que vieran más o menos, la sintaxis que tiene el lenguaje. Ok, y después, seguimos en nuestro desarrollo web, que, este, hacia dónde se guarda esa información, ya sabemos que tenemos una interfaz, que interactúa con nuestra lógica de negocios, y esa lógica de negocios, por lo general, este, va y guarda la información en una base de datos, ¿no? Entonces, este, por lo general, utilizamos en WebDOS, utilizamos en Mongo, utilizamos MySQL, o en aplicaciones, ya más como de escritores, se utiliza SQL Server de Microsoft, entonces, este, son logitos que espero que algún, que mínimo alguno de estos conozcan, este, acá dentro de Aptos, se maneja la blockchain de Aptos como tal, ¿por qué? Bueno, ya, este, vamos a verla por acá en el explorador, y de nuevo, otro link, que les puedo pasar por acá, para que lo vayan checando, ok, pueden estar checando aquí, esta como tal, o sea, la blockchain como tal, es una base de datos, y podemos ver los registros, que están en esa base de datos, utilizando un explorador de blockchain, y aquí lo tengo abierto, vamos a hacer el experimento rápido, de hecho, aquí me da la opción de conectar mi wallet, vamos a conectarla, a caray, no me da la opción de Petra, ahí está, ya me dio la opción, déjenle doy, menos zoom, aprobar, ¿por qué no me deja? ahí está, ya me dejó conectarla, tenía otra sesión iniciada, y borré la, borré la wallet, para enseñarles, enseñarles a hacer todo esto desde cero, pero ahí está, tenemos este, nuestra, nuestra wallet aquí, y podemos ver, pues como tal, nuestro usuario, si vemos, si nos vamos aquí a la cuenta, podemos ver nuestras transacciones, ¿por qué dice que no tengo transacciones por aquí? bueno, eso es porque, si se acuerdan hace rato, en la wallet, hicimos cambio de mainnet a testnet, ¿qué son estas? o sea, ¿a qué se refiere esto? o sea, en las blockchains, suelen haber redes diferentes, y tienen propósitos diferentes, ¿sale? en la de aptos, existe la red mainnet, que es la red principal, en donde los tokens, son de verdad, básicamente, la red testnet, que es un espejo de la red principal, pero con tokens de mentiritas, ¿para qué? pues para testear aplicaciones, para probar aplicaciones, y una red, que es en la que vamos a estar utilizando, en el bootcamp, que se llama devnet, ¿qué es esta red? es una red también de pruebas, pero más que pruebas para desarrollos, y de hecho, esta red de devnet, se reinicia cada semana, ¿sale? entonces, cada semana, pues te la borran, y pues nada más, es como para, en lo que estás desarrollando, ir probando lo que estés desarrollando, ¿sale? entonces, por eso es que, este, no nos salían transacciones, pero ya como lo cambiamos a testnet, ya nos salen, todas las transacciones, que tenemos por acá, y que tienen una transacción, cada transacción, tiene información, como la cuenta, de quien hizo, este, la, quien hizo la transacción, quien hizo esa operación, que está por acá, todo el, todo el cómputo, que este, que utilizó, y todo lo que se utilizó, para, para ejecutar la transacción, lo que se pagó, perdón, y aquí están, todas las transacciones, que yo hice hace rato, ¿sale? aquí están nuestras transacciones, el del apto Gochi, si yo le pico a una, podemos efectivamente, ver toda la información, que nos dice esta definición, tenemos quien la mandó, tenemos la función, tenemos este, el gas que se utilizó, tenemos lo que se pagó, para hacer la transacción, etcétera, etcétera, todo esto, lo vamos a ver más fondo, en el bootcamp, por cierto, nada más quería, mostrárselos de manera gráfica, pero, otra cosa, que quiero, este, que quede claro, entonces, es que es una blockchain, ¿sale? ahora sí, ya que entendimos, cómo interactuamos, con una blockchain, cómo podemos definirla, yo siempre la defino, como una base de datos, ¿sale? blockchain no es más, que una base de datos, pero tiene ciertas características, una que es inmutable, ¿a qué se refiere esto? a que estos registros, que vemos aquí, nadie los puede cambiar, esta transacción, de que yo estuve jugando, con el acto gochi, nadie lo puede venir a cambiar, o le puede venir a cambiar, este, a quien lo mandó, o cuánto pagué, ni nada, este, lo cual lo hace verificable, y es descentralizada, en el sentido, de que no está corriendo, dentro de algún, este, algún servidor centralizado, como lo son los de, servidores de Amazon, o los servidores de Google, o, o como las aplicaciones, como Facebook, que todas corren, en los servidores de Facebook, y quienes son dueños, de la información, es Facebook, Facebook, perdón, acá no, acá toda la blockchain, es dueña de esa información, sale, y una cosa muy curiosa, este, que encontré, mientras estuve usando el explorador, aquí nos dice, el smart contract, en el que estuvimos, este, interactuando, si le picamos, y le picamos acá en módulos, podemos ver, todo el código, que, este, que tiene el contrato, con el que estuviste interactuando, entonces, todo es público, absolutamente, todo es público, y todo lo puedes ver, este, este, si tú quieres, y este, lo cual, pues, lo hace una, una, este, una base de datos verificable, como lo vimos, en las, en los puntitos anteriores, ¿no? Entonces, si fijan, este código, es exactamente, el mismo código, que estuvimos, viendo, por, acá, sale, ahí está, quería, quería que, se comprobara, va, entonces, ahora sí, ya que entendimos todo esto, ¿cómo podemos definir datos? La primera parte, este, ya lo, ya lo explicamos, pero ya nos queda más claro, yo espero, el lenguaje que utilizamos, que es Move, ya vimos cómo luce Move, ya vimos cómo podemos interactuar con la blockchain, y de hecho, otras cosas, de lo que hacen único a datos, este, a otras blockchains, es que tiene ejecución paralela, paralela, perdón, de transacciones, lo que lo hace que sea muy, muy escalable, y muy rápida de procesar transacciones, son más de 100 mil transacciones por segundo, la última vez que chequeé el dato, eran aproximadamente 160 mil transacciones por segundo, la que es capaz, la blockchain, de, este, de manejar, sale, y bueno, la plataforma como tal, está muy buena, es muy enfocada a seguridad, y muy enfocada, a todo el control de acceso, de, este, de los recursos, gracias al lenguaje que vamos a estar estudiando, y bueno, lo hace una plataforma preparada, para, este, la aceleración de DApps, a nivel global, entonces, todo lo que quieras construir, lo puedes, este, construir acá, y, y sabes que por todo esto, va a tener muy bajos costos, también de procesamiento, la blockchain, entonces, pues listo, ya interactuamos con todo, este, lo básico que podemos interactuar con aptos, ya vimos el explorer, ya interactuamos con una wallet, y nos creamos una wallet, y ya interactuamos con una aplicación, en este caso, el apto gotcha, sale, hicimos transacciones con la blockchain, este, y vimos esas transacciones dentro del explorador, entonces, o sea, no sé si suena, a que hicimos poquitas cosas, pero con esta pequeña interacción que tuvimos, ya hicimos muchísimo de lo que tiene por ofrecer, este, la blockchain de aptos, ahora, vamos a ver si funciona el apto gotcha, de manera local, no alcanza a correrlo, pero si nos vamos por acá, lo único que necesitas, este, tener para correr, este, esta aplicación de manera local, es, este, es, eh, nodes, bueno, aquí no lo menciona, de hecho, pero con que tengas node.js, con que tengas javascript, este, instalado en tu equipo, puedes, este, correr toda esta aplicación, y listo, sale, lo, lo, la corremos en el bootcamp, ahí está el link del bootcamp más arriba, si me hacen favor de ponerlo también, pero bueno, ahí está por este, por si se les perdió, déjenlo, los pongo por acá, ahí está, thank you very much, sale, entonces, regístrense, como los podemos registrar, se quedan una cuenta en Luma, y con un click que le demos aquí, es suficiente para registrarse, sale, el bootcamp es el día primero de julio, sale, entonces, de cuatro a cinco y media de la tarde, espero veros por allá, y bueno, evidentemente, ustedes ya están en nuestro discord, pero, pues para los que nos vean en youtube, acá está nuestro link, a nuestro server del discord, este, aquí es donde se van a estar llevando varias pláticas, de lo que vamos a estar viendo, en el futuro con aptos, esta es simplemente la primera, que, donde quería introducirles a la blockchain, introducirles las herramientas principales, con la que vamos a interactuar con esta blockchain, y espero que les emocione, y verlos por el bootcamp, entonces, con esto, termino nuestro pequeño workshop, espero que todos hayan creado Zapto Gochi, si, si lo crearon, manden, mándenos fotos, por acá arriba ya pusieron algunos, este, espero que, más gente lo cree, y más gente interactúe con la aplicación, sale, pues nada, este, si, exactamente, están, están muy, están muy rápidas, las transacciones, están padres aparte, tenemos que seguir interactuando, no, no necesariamente Pau, o sea, tú ya mandaste tu apto Gochi, este, ya con eso, ya los que me hacen falta, que a mí me que no lo manden, vale, pues nada, espero que les haya gustado, este pequeño workshop, los veo en el bootcamp, y pues, listo, que tengan buen día, jajaja, 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 jajaja,